¿Te has preguntado si la persona con la que estás es la ideal? ¿Te has preguntado si es la persona correcta para pasar el resto de tu vida? ¿O si simplemente hasta aquí se va a quedar? Bueno, te voy a dar la respuesta. Tienen gustos en común. Número uno. Es muy normal que las parejas tengan miles de cosas diferentes. De placeres, de pasatiempos, de gustos. Pero es muy importante que uno que otro coincidan para tener algo que compartir. Y créeme que si son puras diferencias entre ustedes dos, van a chocar. Disfruta el tiempo que pasas con él o ella. Yo sé que a veces parece que forzamos las cosas y hay momentos muy incómodos que quisiéramos evitar. Pero créeme, cuando en la relación parece que se ha terminado la charla o que ya no hay más, es momento de que ambos luchen por algo. Por algo juntos, por algo mutuo. Por nuevas emociones, por nuevos sentimientos, por no dejar que la relación muera. Pero es un trabajo de dos, no de uno. Tu pareja es una persona centrada. Es alguien que sabe lo que quiere, lo que necesita. Es alguien que piensa futuro. Si la respuesta es no, ¿cómo crees que de verdad va a saber lo que quiere contigo en un futuro? ¿Cómo crees que sabe si en verdad se ve contigo? Si vive un futuro para la relación. Pero no te preocupes. A muchas personas les pasa, muchísimas, incluso puede que te pase a ti y todo se puede trabajar. Pero si ya lo hablaste, si ya lo intentaste y simplemente no funcionó, tal vez es momento de dejarlo ir. Tienen los mismos valores. Si tú eres una persona responsable, que le gusta tratar bien a las personas, que es empática, que es ética, que simplemente no le gusta llegar tarde a todos lados, créeme que no mereces menos que eso. Así que si estás con alguien que te entrega menos de lo que tú estás dando, créeme, o lo platicas o lo dejas. ¿Te gustaría cambiar algo a esa persona? Créeme que a todos nos ha pasado por la cabeza simplemente dejar a alguien, cambiar un pasatiempo, cambiar un gusto culposo, cambiar una maña. Pero créeme que si lo estás pensando muy seguido y simplemente todo lo que quieras hacer es cambiarla, algo está mal y no es en ella, es en ti. ¿Por qué estás con alguien que simplemente no te gusta o que siempre le estás buscando un pero? Y es que eso es lo complicado del amor, ¿sabes? Ni yo ni nadie sabe cómo está tu relación, ni qué es lo que quieres, ni qué es lo que necesitas. Solo tú lo sabes. Así que si después de estos puntos quieres seguir con él o ella, hazlo. Pero porque quieres. Y si quieres dejar a esa persona, hazlo. Pero porque te quieres. Soy Carlos Rizo. Y te aseguro que vas a tomar la decisión correcta. Y si estás soltero, no importa. También nos damos tiempo de conocernos. Con unos ratitos a solas. ¡Ah! Y te aseguro que vas a tomar la decisión correcta. Gracias.